Odontología de Marlon Becerra, PBX 746-1111 ¿Y ahora qué se le dio por morir a estas horas? Buenas noches, ¿hay servicio? Buenas noches, ¿hay servicio? La primera vez que te entrevisté fue hace seis años. Seis maravillosos años. Empecemos por ahí, ¿qué ha pasado en estos seis años? Ha pasado de todo, ha sido una montaña rusa de emociones, de experiencias, de momentos que tenían que suceder para que Endry creciera y experimentara todo lo que tenía que experimentar al entrar a este mundo, el espectáculo como entré. Para recordar un poco, pues yo llego de una manera muy sorpresiva. El canal RCN necesitaba de una trans para protagonizar o para trabajar o hacer un personaje muy importante dentro de una telenovela que era el proyecto clave en su momento en el canal. Y yo fui la persona afortunada para realizar este personaje, pero pues fue un cambio de una persona muy común y corriente que viene pues a entrar a las casas de todas las personas de lunes a viernes en horario triple A. Esto me trae mucha fama, mucho reconocimiento. También me trajo algo de dinero en su momento. Entonces me enloquecí también un poquito. Entonces en esos seis años también vino un poco el bajar un poquito, poner los pies en la tierra, recordar quién era antes de, y no separarlas sino más bien fusionar a estas dos personas, a la peluquera, a la estilista y maquilladora común y corriente que vivía al día y también a la persona que cuenta con el reconocimiento y el cariño de todo un país. Entonces ha sido un ejercicio muy bonito. Tuvo la oportunidad de vivir maravillosas experiencias durante esos seis años. Sigo viviéndolas aún y pues si la vida me quiere seguir dando todos estos momentos, yo lo único que tengo que hacer es estar en el lugar indicado, en el momento indicado y dispuesta pues a hacer lo que se me pida dentro de lo que yo soy, dentro de lo que yo puedo dar. Estuve en Cartagena cubriendo el reinado nacional de belleza, inmediatamente termino. Fue una experiencia maravillosa, además que me considero reinóloga, me fascina el mundo de los reinados y de las reinas de belleza, lo que representan sobre todo nuestro país. Yo creo que ha sido un molde de mujer por el cual yo me he querido guiar toda la vida, aunque nunca pude ser una reina. Viví la experiencia de estar allí, de realizar yo misma mis propias notas. Entonces ya no era la actriz, ya no era el personaje, la isa, sino era Hendrik Ardeño realizando sus propias notas, haciendo sus propias investigaciones, yendo a los eventos a ver a las reinas y pensar qué iba a decir en la noche y más o menos qué temática o qué onda iba a llevar la nota de la noche. Fue una semana de trabajo espectacular de la que me siento muy contenta. Después tuve la oportunidad, como un año después, de incursionar en el cine colombiano, gracias al señor Dago García y al director Harold Trompetero de la película Muertos de Susto. ¿Qué pasa, papito? No me digas que ya te está haciendo tanta falta tu mocita. Estas anistas no son las de Lucía. ¿Cómo le parejo que las hice analizar por manos de un experto? Y resulta que son de alguien que se murió hace más de cinco años. De manera pues que me va diciendo que pasó con Lucía. Lucía está muerta. Yo misma la maté. Yo misma la mandé a cremar y esas fueron las cenizas que me dieron en la funeraria. ¿En cuál funeraria? ¿En cuál funeraria, mi guaritita? Donde fui a audicionar para un personaje de dos escenas y terminé haciendo pues el personaje antagónico de la película. Un personaje donde mi condición sexual era lo de menos. Eran las características del personaje. Muy glamuroso, muy sofisticado. Una mujer muy mística, de muy pocas palabras, pero con una energía y un misterio a su alrededor muy fuerte que además enrollaba y desenrollaba la historia de la película y conocer el cine, poder estar ahí, saber cómo era, a diferencia de la televisión que yo la había conocido durante un año y diez meses de telenovela junto a grandes actores y esta vez estar nuevamente junto al talento colombiano tan reconocido y saber que la televisión es una cosa mucho más dinámica, mucho más rápida y que el cine es algo más preciso donde cada uno de los movimientos debe ser guardado para que cuando hagan la unión de todas estas tomas todo quede perfecto. Entonces fue una experiencia maravillosa. Después de Muertos de Susto viene como la calma nuevamente en mi vida. Yo retomo el trabajo de la peluquería que me encanta, que lo hago desde los 18 años, ya tengo 36. Y lo retomo porque gracias a Dios como artista tengo también la ventaja de tener otro trabajo. El mundo artístico desafortunadamente es muy esquivo y en mi condición debo reconocer que tengo un casting muy reducido también. Por tanto las oportunidades son pocas, pero gracias a Dios puedo decir con gran satisfacción que cuento con una carrera corta pero llena de éxito y con mucho reconocimiento y el cariño de la gente que es lo más importante. ¿Viajaste o no? Después de tomar la peluquería durante casi dos años tengo la oportunidad de viajar a Venezuela. Ya había hecho televisión, ya había hecho cine y me moría de ganas por hacer teatro. Nunca se dio la oportunidad que yo quería en mi país y se me presenta en mi otro país que es Venezuela. Debo decir que Venezuela es mi otro país porque soy de la frontera y nosotros en Cúcuta somos muy cercanos a todo lo que es la cultura venezolana. Y tuve la oportunidad de hacer una obra de teatro que se llamaba Perla Negra, El amor regresa después de la muerte. Y era una obra bastante densa que hablaba de la reencarnación, pero yo hacía la parte light de la obra, ¿no? Yo era como el break de la obra. En la parte central hacía el papel de una bruja, de una tarotista mentirosa, farsante, que en medio de su farsa un día ve. Empieza a ver lo que siempre juró que veía, que nunca veía nada y también como que desenlaza toda la historia, la resuelve dentro de su visión. Estando allí me encuentro con una invitación en medio de la Fundación Villa del Cine, que es un ente del Estado en Venezuela, para realizar un casting de una película de un personaje protagónico que se llamaba Cheyla, o se llama Cheyla, una casa para Majita. Y siendo colombiana, me gané ese personaje y protagonicé la película Cheyla, una casa para Majita, que se llevó en el Festival de Cine de Mérida todos los premios, los reconocimientos, entre ellos el premio y el reconocimiento para mí como mejor actriz. ¡Cheyla! ¡Cheyla, niño! ¡Ay, Dios, te lo entiendo! ¡Ay, no sabes cuánto necesitaba verlo! ¡Se adelantó el niño Jesús! ¡Espectacular, tía! Si no me van a decir lo de la conspiradera, la cosa. Con que me den lo mío de lo de la cava de estos años y con lo que me tiene de allá... Y claro que sí, mi departamento Vargas. ¡Pida por esa boquita, no jodas! A ti te jode que mis amigos estén aquí con tus hijos, ¿verdad? Pero no que vean a este huevón pegándole a la mujer. O a ti rascados sin trabajar. O que vivan en este chiquero donde nadie es capaz de arreglar una posteta, ¿verdad? Así ya llegaste, Cheyla, ya llegaste. ¡Llegó Cheyla! Eso no lo hemos visto en Colombia. No, desafortunadamente, como es una película desarrollada por entes del Estado, pienso yo que no tienen la necesidad como de recuperar el dinero. Entonces ha sido una película de festivales. Aquí en Colombia estuvo en el Festival de Cine Rosa. En Cali también estuvo en un festival de este mismo estilo. Festivales de diversidad, de ciclos de diversidad y toda esta cuestión de inclusión de la comunidad LGTB, ya que es la historia de una transexual o más bien de una mujer que nace atrapada en el cuerpo de un hombre y toda la problemática dentro de una cultura latinoamericana, machista y toda la manipulación que hace la familia dentro de su ignorancia, pues aprovechándose del buen corazón de este ser humano. Entonces es una historia muy real. Es una fotografía casi de nuestra realidad. Y para mí fue muy grande poder hacerlo porque era la primera vez que yo podía interpretar un personaje dramático donde además era muy limpio, como yo siempre lo quise, con muy poco maquillaje y además donde soy víctima de una violación y que es una escena bastante fuerte que me puso en ese momento a mí el umbral más alto como actriz al que yo podía llegar en mi carrera. Si hicieran una película tuya, que ya la pueden hacer, ya. ¿En qué momento de la película fijo la gente haría? Yo siempre he pensado que esa historia solo se puede contar en el momento en que lo que se cuente no me pueda afectar. ¿Por qué? Porque quiero seguir con mi carrera y quiero que cuando la cuenten, la cuenten toda y muy bien contada. Entonces yo creo que definitivamente sería mi viaje a Europa. ¿Ahí la gente haría así? Sí. ¿Por qué? Porque fue un viaje difícil. Yo siempre he dicho que Europa no solamente me dio la experiencia y de vivir la aventura, sino que me dio un puesto en medio de un casting de miles de personas que me daba un caché. Pero ese viaje de caché no tenía nada. Era una realidad, era una persona que quería salir adelante, que tenía una oportunidad de ir a ganar en euros haciendo lo que le tocara hacer. Entonces, la circunstancia del viaje, los riesgos del mismo viaje, las circunstancias de la vivencia en Europa, todos los riesgos que corría estando allí, la gente haría esa expresión inmediatamente. Nadie lo creería, por ejemplo. Y pues ya llegará su momento para que la gente lo vea. Señoras y señores, soy la semana. ¡Bienvenidos al Aguario! No tiene nada de un papelito, cualquier cosa. Ah, no. Ah, no, esto no creo que es un papelito. Lo de vivo, mi amor. Yo antes de escuchar la canterita. Ya regresamos con soles y vientos de Marlon Becerra. Tuve una fractura de este hueso que se pulverizó y los dientes quedaron adentro totalmente. Yo sonreía y no se me veía nada. Había otros odontólogos ahí que decían que lo mejor era que me quitaran unos dientes, como cuatro o cinco. Marlon se negó, dijo, no, yo no quiero sacar ningún diente. Voy a dejarlos así a ver cómo evolucionan. Le voy a hacer un tratamiento de ortodoncia. Y al final del tratamiento, yo le decía a Marlon, los quiero Hollywood. Terminó el tratamiento y me le di al espejo y efectivamente Hollywood. Durante más de 20 años hemos combinado ciencia, creatividad e innovación con el fin de realizar la mejor odontología del mundo. Es por eso que hoy cientos de personas viajan desde Asia, Europa y Estados Unidos para poner su sonrisa en mis manos y en las manos del equipo odontológico mejor preparado y con más experiencia de América Latina. Con precios hasta siete veces más bajos que en el extranjero. Por eso, por salud, belleza y turismo, visita Colombia. Si necesita financiamiento en Estados Unidos, llame ya. Seguimos con Soles y Vientos de Marlon Becerra. ¿Qué ídolos o qué personajes han aparecido en estos últimos siete años? De manera contundente. Que tú digas, no existían y hoy en día existen. Y los admiro y los quiero y los respeto. Definitivamente Caperuza. Por todo. Porque Caperuza tiene una historia maravillosa para contar. Que yo siempre le he dicho que escriba un libro de por Dios. Es una persona que conoce eventos, intimidades, momentos, lugares que muy pocas personas dentro de su condición y dentro de la época en la que ella estaba muy, muy, muy fuerte, muy activa dentro del mundo del espectáculo. Se podía, Jaime Orozco es su nombre. Todos le llamamos por cariño Caperuza. Y además una persona que también me ha enseñado muchas cosas. ¿También por qué? Porque también construyó su camino al lado de amparo. Fue su asistente personal, en algún momento fue su maquillador, su peinador. Después se convirtió en su mano derecha y hoy día es su gran amigo, casi como su hermano. Su confidente también. Entonces es una persona con mucho mundo, que ha conocido muchas cosas y que me las ha compartido y que de alguna u otra forma me han servido a mí para poder llevar de una manera mucho más placentera todo esto. O sea, por lo menos no voy a la deriva. Siempre me ha dado un camino. Por ejemplo, siempre me decía, siempre vístete como actriz, no te vistas como una secretaria. Cosas así de ese tipo que han contribuido para yo poder proyectar una imagen con la que me siento muy contenta y que me parece fabuloso. ¿Qué actor o actriz te gustó conocer? Definitivamente, por decirte un nombre, porque son muchos, Enrique Carreazo. Sí. Ver sus personajes, ver cómo se desenvuelve en escena, ver cómo puede desbaratar un libreto y armarlo a su forma, pero con una medida y una precisión y además con un éxito. O sea, lo voy a decir, con un descaro que se convierte en éxito, que lo recibe la gente de una manera tan agradecida, tan de todo y lo que me daba, lo que me daba en el sed, cómo me protegía, cómo me cuidaba, cómo cuando no estaba de acuerdo con algo que él sentía que me podía afectar a mí en lo personal y él decía, no, eso no lo vamos a decir, pero lo podemos decir de esta forma. Usted es una persona que ha sido relegada y que, pero pues que le tenemos cariño, todo, todo, y usted es un niño sencillo, Laisa, y usted es una mujer que tiene... Un momentico, a mí no me venga a dar cantaleta, vaya a él y cantaleta a su madrecita, y no es por ti, Mechitas, mamá, la voy a descender. Usted antes debería agradecer que esta pobre mujer, que esta vieja miserable, le haya dado tantos años de crianza y agradezca que yo no le paso la factura por haber tenido que aguantar a mi hermano burro durante tantos años y cientos. Entonces poder trabajar al lado de un actor de este calibre, no solo por su talento, sino por su calidad personal, y además el contraste de su timidez, es una persona tan tímida, tan introspectiva, tan en su propio mundo, que cuando lo da es actoralmente, y lo da como compañero, y lo da a manos llenas, porque no permite que nadie pase una línea, que es la de su propio mundo. Entonces, definitivamente en ese momento Enrique Carreazo, aunque tuve la oportunidad de trabajar con Teresa Gutiérrez, que ya no está con nosotros, de la señora Chela del Río también, que tampoco está con nosotros, entonces también las quiero nombrar por su trayectoria, por la maravillosa persona que son, por la contribución que hicieron en la televisión de nuestro país, y porque ya no están, entonces es un homenaje para ellas también. No hay nada que hacer, o sea, la fama la tienes. Y me encanta. ¿Sí? Es que yo creo que para ser famosa también hay que tener un perfil, un perfil, a mí no, por ejemplo, yo siempre el otro día decía en otra entrevista que ese día la suerte me favoreció, y me veía muy bien, porque hay días de días, y yo le decía al presentador, es que si yo voy a salir en televisión, yo quiero que la gente me vea como una estrella de televisión. Total. Yo no quiero que la gente me vea como una persona común y corriente, porque no es el papel que yo estoy jugando. Cuando yo, y yo soy una persona común y corriente, a mí la gente me puede ver en el banco haciendo la fila, perfectamente, con mi gorra, con mi gafita sin maquillaje, mi jeansito, mis tenisitos, perfecto, pero es que estoy en el banco. Sí, total. ¿Se me entiende? En el supermercado salgo del gimnasio con mis truzas, todo perfecto, mi carrito, mi chapulincito así chiquitico, algunas veces sucio porque no me queda tiempo de mandarlo a lavar, o sea, yo no tengo rollo con eso. Pero sí soy estrella cuando tengo que ser estrella. O sea, sí me gusta jugar al personaje. En esos días estaba viendo unas premiaciones por televisión de Hollywood, y yo decía, oh my God. ¿Te gusta todo eso? ¿Cuándo me muero? Yo decía, ¿cuándo? Mi primera alfombra roja fue en los TV y novelas, y yo hice la inversión más grande que ella podía hacer en un vestido, que me hizo Alfredo Barraza, que es el mejor en este país para ese tipo de cosas, y yo quería un vestido de Alfredo Barraza para mi alfombra roja, y un amigo me prestó de una joyería unos diamantes, y yo quería ir como si fuera para unos Oscars, porque además yo sentía que yo no sabía si iba a ser mi última alfombra roja, mi primera y última alfombra roja. Entonces sí, aunque soy una persona muy centrada y trato de serlo, y trato de buscar como ese crecimiento, yo no puedo perder esa persona soñadora que me llevó al lugar a donde yo estoy. Entonces yo dije, si yo un día soñé con salir en televisión y lo hice, porque no puedo soñar con estar en una alfombra roja en Hollywood, en Los Ángeles, en un globo de oro, en unos semis, en unos Oscars. Yo tengo que seguir soñando, pero no va a ser en ningún momento un motivo de frustración, y nunca va a ser una obsesión. Ya me siento grande con lo que he conseguido, y ahí sigo. Y como persona en la calle, en la gente, me encanta mucho eso, el poder seguir siendo yo, el poder desdoblar, el poder tener esa bipolaridad, de ser la persona común y corriente, y cuando tengo que ser la figura, soy la figura, y me gusta hacerlo bien dentro de mis capacidades también. Yo voy en busca de la felicidad. Yo creo que es lo más difícil, pero yo creo que es el objetivo real del ser humano en esta vida. Ser feliz. Y eso sí es ser exitoso. conseguir, por lo menos, yo creo que la persona que ha logrado un momento de felicidad pleno en su vida, pleno, real, auténtico, se puede considerar una persona exitosa, porque es muy difícil. Y me considero una persona exitosa. Ya regresamos con soles y vientos de Marlon Becerra. Anteriormente, la persona que perdía todos sus dientes tenía que recorrir a una prótesis total o caja que llamaban. Hoy, gracias a Olonfor, diseñamos una técnica por medio de la cual colocamos únicamente cuatro implantes. Y sobre esos cuatro implantes, colocamos los dientes de manera fija. Odontología de Marlon Becerra. PBX 7461111. Tuve una fractura de este hueso que se pulverizó y los dientes quedaron adentro totalmente. Yo sonreía y no se me veía nada. Había otros odontólogos ahí que decían que lo mejor era que me quitaran unos dientes, como cuatro o cinco. Marlon se negó, dijo, no, yo no quiero sacar ningún diente. Voy a dejarlos así a ver cómo evolucionan. Le voy a hacer un tratamiento de ortodoncia. Y al final del tratamiento, yo le decía a Marlon, los quiero Hollywood. Terminó el tratamiento y me miré al espejo y efectivamente, Hollywood. Seguimos con Soles y Vientos de Marlon Becerra. ¿Cómo te trata hoy en día la gente? Muy bien. Muy bien. Muy, muy, muy bien. En mi ciudad se sienten muy orgullosos de mí. Creo que soy una figura representativa del ser cocuteño. Y la gente me recibe muy bien porque de alguna u otra manera siguen viendo al personaje. De todos modos, que fue muy querido. La Isa fue maravillosa. La gente la quiso mucho, que seis años después la gente la recuerde tanto, que la gente me vea y me diga, es que me encantabas. Es que yo me veía la novela por ti. Es que era divertida y con tu calvito súper divi. Y todo eso es gratificante. Pero también hay mucha gente. El otro día, un joven, como de 14 años, un adolescente, me dijo, usted es Enrique Ardeño, ¿verdad? Y eso para mí fue que ni que me hubieran dado el TV y novelas, porque todo el tiempo me están diciendo Laisa de repente, ¿no? La mayoría de la gente. Y que un adolescente, que en ese momento era un niño, de repente haya visto una entrevista como esta o algo donde se dice mi nombre, esto me recuerde por medio de mi nombre, para mí es una satisfacción maravillosa. Entonces, vivo cosas, la gente me trata muy bien porque también ven al hijo todo lo que yo he contado, lo que yo le he brindado a la gente y se lo brindo para que vean que no somos personas de papel, sino somos personas reales que sentimos, que tenemos emociones, sentimientos, que vivimos experiencias buenas, malas, todo. Y que si de repente nos ponemos un vestido bonito o nos arreglamos de cierta forma, es porque es bonito, y porque nos gusta. Entonces la gente me trata muy bien, yo creo que por eso, porque me siente muy cercana, me siente ahí. Yo he conocido desde el mundo más oscuro y más bajo hasta las luces más rutilantes y eso me da a mí la experiencia a los actores jóvenes que en algún momento se me han acercado para que los asesoren nunca, sino algo. Amigos que están dentro del medio, yo les digo eso, yo les digo que tienen que montarse en una boceta, tienen que vivir, tienen que ir a la plaza de mercado, tienen que vivirlo todo como tan bien. Yo tengo cada día que tratar de ir a una galería, de ir a un buen restaurante, de ir porque de repente es un mundo más desconocido para mí. Entonces es poder ampliarse uno más el mundo para poder darle muchísimo más vida a cada uno de los personajes que uno tenga. Y eso para mí es maravilloso. Yo en Cucuta voy a San Andresito, en Bogotá voy a San Andresito. Al principio mi ridiculez iba disfrazada cuando recién estaba la novela. Entonces me ponía una gorra, me ponía ropa de hombre que me prestaba algún amigo, pero yo quería ir a hacer mis compras y a buscar lo que yo quería o necesitaba o quería para el personaje, extensiones, qué sé yo, zapatos altos, aretes, accesorios que yo le quería regalar al personaje. Y me disfrazaba y no me servía de nada porque apenas hablaba me reconocían por la voz. Entonces yo dije, pues ya no me disfrazo más, ya porque me voy a privar a la gente de que me vea, pues que me vea. Y yo lo disfruto demasiado, lo disfruto. Me encanta jugar a la princesa, pero cómo me satisface ser una plebeya. Me fascina. Y jugar a los dos personajes me parece fabuloso. Enrique Cardenio nació un 17 de mayo en Cúcuta, norte de Santander. Su incursión en la pantalla chica se dio a finales del 2004 cuando envió un video desde Italia para participar en el casting de la telenovela Los Reyes. Su presentación fue tan buena que tres días después estaba en Colombia, lista para firmar el contrato y convertirse en el primer actor trans en la historia de la televisión colombiana. Te veo más madura, pero no madurez de años, sino más madura de actitud, de feeling frente a las cámaras y de pensamiento. ¿Has sentido eso? Sí, es irremediable. El medio de grandes satisfacciones profesionales a una... a costa de mi pesimismo y de mi realismo, más que de ser una persona pesimista, es una persona muy realista. Y siempre he tenido muy en cuenta bajo qué condiciones se mueve mi carrera o se ha movido. Entonces, también he tenido una vida real, donde he visto como la gente cuando no estás en cámara se comporta contigo de otra manera. Cuando la gente creyó que la carrera de Ender Cardeño se había terminado y me mostró su verdadera cara, tuve también la oportunidad de vivir el amor de la mejor manera y de sufrirlo también de la mejor manera. Y todo ese tipo de cosas y circunstancias, de pasar también un poco de necesidades, también un poco por mi falta de inteligencia. Hasta el momento no he aprendido a ser empresaria, que sería fabuloso. Entonces, todo ese tipo de cosas, el amor, lo económico y las experiencias de vida que te brindan las personas que están a tu alrededor, me han llevado a este punto de mi vida a darle importancia a lo que es verdaderamente importante, que soy yo. Entonces, estoy tratando de nutrirme todo el tiempo de lo mejor para sentirme bien, de amar cada día y cada segundo que llevo en mi vida. Soy una persona muy temperamental, soy una persona con un carácter muy fuerte. Entonces, ahora mi ejercicio es luchar contra ese demonio que hay dentro para cada día estar más calma porque la vida es muy corta y no es justo que la perdamos en histerias y en peleas absurdas, donde nunca va a haber un ganador.